¿Qué tal amigos? Se tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Benevisión. Sin duda es una buena noticia que ustedes nos elijan como su preferencia a la hora de estar informados. Néstor Britolanda, Nélcio Vida, en nombre de todo el equipo técnico, estamos listos para compartir con ustedes lo más destacado a esta hora en Venezuela y el mundo. Estos son los titulares. Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza planteamientos difundidos por varios dirigentes opositores. Gobierno de Panamá propone realizar en su país una cumbre regional de presidentes para abordar situación venezolana. Onda Tropical número 27 dejó al menos cinco viviendas y varios comercios con daños en Petare. Debi amenaza con fuertes vientos, lluvias, inundaciones y marejada ciclónica a varias comunidades en Estados Unidos. Fefe es el nombre de la nueva apuesta de Dolce Gabbana dedicada al mejor amigo del hombre. Comenzamos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en conjunto con los diversos organismos de seguridad ciudadana, aseguran que los recientes llamados por parte de algunos dirigentes de la oposición buscan fracturar la unidad de la institución castrense. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, leyó el comunicado. Rechazamos contundentemente los desesperados y sediciosos planteamientos contenidos en un escrito publicado en las redes sociales el día de ayer, 5 de agosto, de Los Corrientes, por parte del señor Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial y la ultraderechista María Corina Machado. Ahora, en perfecta unión cívico-militar-policial, resguardaremos el orden interno y la paz en toda la geografía nacional, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos y a los preceptos constitucionales. Ratificamos nuestra absoluta lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien ha sido legítimamente reelecto por el Poder Popular para el próximo periodo presidencial 2025-2031. Luego de las palabras del ministro de la Defensa, el cuerpo militar y policial de todas las partes del país, también ratificaron su apoyo al proyecto de gobierno del jefe de Estado. El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, aseguró que entre esta semana y la siguiente, se estaría realizando una mediación entre los presidentes de Brasil, Colombia y México, con la oposición y el gobierno venezolano. Nosotros esperamos que en esta semana y la próxima puedan, si ellos así lo deciden, comunicar los avances que han tenido, pero su principal preocupación es ayudarle, obviamente, o facilitar, apoyar al pueblo venezolano para que encuentre soluciones que garanticen la paz en Venezuela y la convivencia política en el país, porque obviamente lo que sucede en Venezuela tiene explicaciones muy directas, sobre todo en el caso colombiano y en el caso brasileño. Y a juicio de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, las grandes empresas tecnológicas del mundo se inmiscuyen en los asuntos internos de Venezuela. Nuestro norte siempre ha sido la paz, y hoy cuando Venezuela se enfrenta a violencia extremista, a un odio alimentado por los algoritmos y la dictadura de las redes sociales, también seguimos dando ejemplos. Mira, el poder económico de los grandes emporios tecnológicos se vinieron contra Venezuela. El ataque cibernético del que ha sido víctima Venezuela no se había visto, es inédita. Cuando tú ves los mapas de cómo se vinieron contra nuestro país, 500 mil ataques por segundo, 30 millones de ataques por minuto, es una situación inédita. Pero ya vimos que es las grandes concentraciones de capital en las empresas tecnológicas que quieren también apoderarse de Venezuela. Estas declaraciones las ofreció en el Panteón Nacional, donde más temprano se realizó un homenaje con motivo al Bicentenario de la Batalla de Junín. La actividad estuvo encabezada por distintas autoridades del Gobierno Nacional. Vamos con más información. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, propuso realizar en su país una cumbre regional de presidentes para abordar la actual situación venezolana. Mulino desestimó que los países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, no alcanzaran a aprobar una resolución que pedía a las autoridades venezolanas publicar las actas de las elecciones. Ante esto, sugirió este encuentro para que diferentes mandatarios analizaran la situación. Detalló que la orden fue dada al canciller de ese país, Javier Martínez Hacha, y que espera que la propuesta sea aprobada en los próximos días. El Gobierno Nacional rechaza las declaraciones del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. A través de un comunicado, la Cancillería venezolana asegura que Washington desconoce la voluntad democrática de la población e intenta imponer en Venezuela un nuevo gobierno. Asimismo, la cartera de exteriores acusa a Estados Unidos y a dirigentes políticos venezolanos de presuntamente pactar con grupos transnacionales del crimen organizado para aterrar a los venezolanos mediante la persecución, la intimidación y la muerte. La Cancillería venezolana rechaza que las autoridades norteamericanas también pretendan presionar a los gobiernos de la región con el fin de promover un cambio en el resultado electoral. Y el Gobierno de Argentina valora una posible cumbre latinoamericana sobre Venezuela. El portavoce presidencial de ese país, Manuel Adorni, afirma que la iniciativa les parece interesante y que no está descartada. No está descartado, es algo que puede ocurrir tranquilamente, pero no está ni gestionado, ni confirmado, ni sabemos si así va a ocurrir, pero bueno, sería interesante que efectivamente ocurra. El representante argentino reiteró que están a la espera de la publicación de todos los elementos utilizados el pasado 28 de julio. El diputado a la Asamblea Nacional, Roy Daza, considera que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia es la clave para solucionar la actual situación política de Venezuela. En respuesta a los planteamientos de los presidentes de Brasil, Colombia y México, Luis Ignacio Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, quienes han pedido buscar una vía política y jurídica para resolver el problema, Daza reiteró que las diferencias entre los sectores políticos se resolverán de acuerdo al marco legal venezolano y no de otro país. El canciller de España, José Manuel Álvarez, considera imperativo que se entreguen las actas del pasado 28 de julio. En ese sentido, explica que se mantiene en contacto permanente con su homólogo de Brasil, Mauro Vieira, conversando sobre la evolución de la situación en el país. Reitera que es fundamental y necesario que se respeten los derechos fundamentales en la nación. Y bien, con esta información es momento de hacer nuestra primera pausa. Pero si usted todavía no ha descargado Benevisión Play por allí, allí mismo tiene el código QR para hacerle estar constantemente informado, no solamente de Noticias Benevisión, sino toda la programación de Benevisión. También queremos recordarles que tiene a su disposición para mantenerse mejor informado nuestro canal de WhatsApp, el Fast Channel, y también nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, como en la red social Ex Noticias Benevisión. Este pendiente, hacemos la pausa y volvemos en muy pocos minutos. Regresamos con información internacional en lo que pasa en el mundo. Quédense con nosotros. Amigos, sí, comenzamos con las informaciones internacionales en lo que pasa en el mundo. Benevis se mantiene como tormenta tropical y amenaza con fuertes vientos, lluvias, inundaciones y marejada ciclónica a comunidades en Georgia y Carolina del Sur. Esto a su paso por el sureste del territorio estadounidense. En pantalla vemos cómo en la trayectoria que sigue este fenómeno meteorológico. El sistema, el segundo de la temporada atlántica, que toca tierra en Estados Unidos, mantiene vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. Debbie, que se está moviendo hacia el noreste, saldrá hoy de nuevo al mar, donde se prevé un fortalecimiento para luego tocar de nuevo tierra en Carolina del Sur este jueves. Se prevé que esta temporada de huracanes en el Atlántico sea una de las más activas e intensas en décadas, con la formación de hasta 25 tormentas y 13 huracanes. Seguimos en Estados Unidos, esta vez con información política, donde la candidata presidencial demócrata Kamala Harris eligió a su compañero de fórmula electoral para la vicepresidencia. Se trata de Tim Walz, de 60 años de edad, y quien es el actual gobernador de Minnesota. Tim Walz se convierte en dupla del actual vicepresidente de Estados Unidos en caso de ganar las elecciones presidenciales a celebrarse el 5 de noviembre, y en donde cuyo principal contendiente es el republicano Donald Trump. Kamala Harris destacó que Walz es un defensor de la clase media y las familias trabajadoras, y que tiene un increíble historial de logros para las familias de Minnesota, por lo cual está convencida de que traerá el mismo liderazgo basado en principios a la campaña electoral y futuro cargo a vicepresidente de la nación. Vamos a revisar temas climáticos esta vez en China, donde la ciudad de Hanzhou ha tenido que implementar medidas ante el alto consumo energético provocado por una ola de calor extrema que afecta a la zona. Desde principios de agosto, la urbe, localizada en la provincia de Cheyenne y con una población de más de 12 millones de habitantes, ha experimentado temperaturas récord, lo que ha llevado a una demanda sin precedentes de electricidad. Ante ello, las autoridades decidieron limitar la iluminación paisajista y suspender los espectáculos de luces, unas medidas que estarán vigentes, hasta este viernes. Entre tanto, la provincia ha venido registrando intensas temperaturas con valores de más de 40 grados centígrados en gran parte de la región. Según el Centro de Servicios Meteorológicos de Cheyenne, esta situación extrema es el resultado de un fenómeno conocido como cúpula de calor. Continuando con más información, tenemos que la Organización Meteorológica Mundial confirmó que el pasado 22 de julio fue el día más caluroso en la Tierra desde que se tienen registros, alcanzando así un nuevo récord de temperatura media a nivel global de 17,16 grados Celsius. Un experto de la organización indicó que si bien el cambio climático inducido por el hombre es el principal factor que está contribuyendo a esta situación, otra variable importante que condujo a este pico de temperatura fue la reciente ola de calor en la Antártida, la segunda en los últimos dos años. Y pasamos ahora a México, que a través de su Cancillería solicitó al gobierno de Ecuador un salvoconducto para el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, a petición de que sea entregado y trasladado a un tercer país conforme al artículo 19 de la Convención de Caracas. También solicitó que en tanto se emite el salvoconducto, se tome medidas humanitarias necesarias para que Glass sea excarcelado y custodiado en un lugar seguro. En atención al crítico estado de salud que reporta. Y pasamos a República Dominicana. Allí el presidente electo Luis Abinader, quien tomará posesión del cargo el próximo 16 de agosto, presentará una reforma a la Constitución el mismo día de su investidura. Los ejes de la propuesta son impedir modificaciones en las reglas de elección presidencial, limitando el tiempo en el cargo a solo dos mandatos consecutivos, así como consolidar la independencia del Ministerio Público, reducir el número de diputados en el Congreso de 190 a 137 personas y unificar la celebración de elecciones. Y Rusia asegura haber infligido 115.000 bajas al ejército ucraniano en los últimos dos meses de ofensiva en el norte y este del frente de combate. Así lo indicó Sergei Shogu, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, durante una visita a Azerbaiyán, según informan las agencias rusas. Lamentó que Kiev no haya reaccionado aún a las condiciones impuestas por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en junio, el repliegue ucraniano de las cuatro regiones anexionadas por Moscú y su renuncia a los planes de ingresar en la OTAN, lo que tanto Kiev como Occidente consideran inaceptable. La Organización Mundial de la Salud aseguró que el virus del COVID-19 no se ha ido y que datos recientes aseguran que 84 países han confirmado un aumento de 10% en casos en las últimas semanas. María Van Kerkhoff, directora de Prevención y Preparación para Epidemias y Pandemias de la Organización Mundial de la Salud, expresó que existe una percepción de que el coronavirus ha desaparecido y la realidad es que cuanto más circula el virus, aumenta las probabilidades de que cambie y se produzca una mutación que lo haga más agresivo. La experta asegura que sus comentarios no están apoyados en temores, sino en escenarios basados en datos y ciencia y puso como ejemplo lo sucedido en París recientemente, donde al menos 40 atletas olímpicos han dado positivo al virus durante el evento deportivo. En Estados Unidos, la tecnológica Google sufrió un revés en una corte cuando un juez federal determinó que la empresa ha violado la ley antimonopolio en el mercado de los motores online de búsqueda. En el primer gran juicio de este tipo contra el gigante de Internet, el Departamento de Justicia estadounidense acusa a Google de utilizar su posición dominante en el mercado de los buscadores para poner barreras a otras compañías y generar una suerte de círculo vicioso a su favor. Sin embargo, Google se ha defendido argumentando que solo son necesarios unos cuantos clics del ratón para utilizar un buscador alternativo. Por el momento, se desconoce la sanción que enfrentará la compañía tecnológica tras la decisión del magistrado. Científicos chinos descubren moléculas de agua en muestras lunares traídas a la Tierra por la nave Chang'e 5. Bien, el hallazgo de agua en la Luna no es nuevo. Si es la primera vez que se encuentra en su forma molecular H2O y en muestras físicas en una parte del satélite terrestre donde antes se pensaba que no podía haber agua en esa forma. Según los investigadores, la presencia y distribución de agua en la Luna son fundamentales para comprender el sistema Tierra-Luna y el descubrimiento arroja luz sobre una forma real de moléculas de agua y amonio en la superficie lunar. Y cerramos el bloque de informaciones internacionales. En Egipto, allí, un nuevo estudio podría develar uno de los grandes enigmas acerca de la construcción de sus emblemáticas pirámides. Y responder así a las interrogantes de cómo los antiguos exquisidos fueron capaces de subir los pesados materiales a tan gran altura. Y es que el doctor Xavier Landreau, del Instituto de Investigación Paleotécnico de París y principal autor de la investigación, sugiere que los ingenieros que construyeron la pirámide de Ejoser, la más antigua de Egipto, emplearon un complejo y singular sistema hidráulico de elevación que permitió a los egipcios haber hecho fluir el agua hacia dos pozos situados en el interior de la pirámide y donde el agua sirvió para ayudar a subir y bajar un flotador que transportaba las pesadas piedras de la construcción. Al día de hoy, de la pirámide de Ejoser, construida alrededor del año 2680 a.C., sigue siendo considerada como un hito de la arquitectura monumental y muchas de las interrogantes giraban en torno a cómo hace 4.500 años los egipcios tuvieron la capacidad de extraer y levantar millones de piedras antes de apilarlas con tal precisión. Realmente uno de los enigmas del mundo, de los misterios del mundo. Y espectacular todo lo que tiene que ver con esto. Es súper interesante saber cómo ellos a través de la fuerza del agua podían haber movido estas cosas. Totalmente. Bueno, con esto, amigos, es momento de hacer una nueva pausa. Pero al regreso, por supuesto, más información. No se parte que volvemos en pocos minutos. Amigos, continuamos con más información. Sin duda, Petare fue una de las zonas más golpeadas por el paso de la onda tropical número 27, dejando al menos cinco viviendas y varios comercios con daños. Con cepillo en mano, despertaron los habitantes de la línea 1 de Petare, quienes buscaban de manera rápida sacar el agua, escombro y lodo que entró a sus hogares antes de que se les aproxime una nueva lluvia. Algunas maquinarias de la alcaldía también se sumaron para regresar todo a la normalidad. De repente cae ese aguacero y, bueno, a través de protección civil que tenemos el contacto, nos fueron indicando que ya estaba el nudo crítico, que tomáramos las previsiones. Bueno, y pasó lo que pasó, se desbordó el río. Bueno, ya muchas personas estaban alertas, prevenidas, porque tenemos, gracias a Dios, ese contacto a través de protección civil. Y, bueno, aquí ya estamos, pues, realizando las labores. Los torrenciales aguaceros afectaron a un colegio, haciendo que el suelo del área recreacional quedara completamente en el aire tras el colapso de un muro de contención de 10 metros de altura que lo sostenía. Que las aguas pluviales, ¿verdad?, caen directamente en terrenos del colegio donde no tienen buen desahogo del agua y que eso ha hecho que el muro se fracture. Mira, me siento triste, triste, incontente, con ganas de llorar, con rabia, porque eso ya se había manifestado, ya se había dicho, ya se había hecho la denuncia como tal. Pero no sucedió esto. Inesperado. Ambas autoridades y los vecinos de la zona piden una pronta respuesta a la situación para así garantizar el retorno seguro de los 150 niños que se encuentran en educación inicial. Desde la entrada de la bombilla en Petare, William Sánchez, Noticias Benevisión. Más de 200 funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos se mantienen desplegados de manera preventiva en el estado de Aragua ante las lluvias registradas en las últimas horas. La gobernadora informó que el paso de la onda tropical número 27 generó algunas afectaciones en los municipios Mario Briseño, Iragorri, Girardot y Francisco Linares Alcántara. Agregó que la situación se encuentra controlada y en calma. Simplemente son procesos de anegaciones, entrada de agua y salida en algunas viviendas. En ejemplo de Mario Briseño, tenemos una vivienda afectada, cuatro personas que habitan esas viviendas. En Girardot, barrio El Recurso, segundo callejón, 23 de enero. Tenemos anegación por efecto pluvial. Tenemos nueve viviendas afectadas, familias nueve, cuarenta y unas personas. Es anegación, repito, por anegación, por efecto pluvial. Por su parte, la Autoridad Única para el Ecosocialismo en la entidad resaltó los trabajos de prevención que se vienen ejecutando a través de la alerta temprana con las comunidades, logrando mitigar las consecuencias por las precipitaciones. Al igual manera que las 37 estaciones meteorológicas, que fueron base fundamental en todos los reportes que nosotros recibíamos el día de ayer, el trabajo de prevención ha sido fundamental en el Estado, en lo que es limpieza de los ríos, de los diques, de las quebradas y un monitoreo constante que se ha mantenido desde el inicio de la temporada de lluvia y lo mantenemos actualmente. Autoridades indicaron que en los municipios donde existen sistemas de rebombeo, estos se encuentran en funcionamiento en un 100%. En Aragua, Alejandra Triana, Noticias Benevisión. Las fuertes lluvias que azotaron los altos mirandinos durante las últimas horas provocaron inundaciones en varios puntos de la carretera panamericana, generando caos vial. Un intenso aguacero azotó los altos mirandinos a tarde noche de lunes, dejando a su paso diversas anegaciones que afectaron la vialidad en la región. Habitantes reportaron que las lluvias comenzaron con fuerza y se prolongaron durante varias horas. A través de redes sociales, usuarios compartieron imágenes y videos que evidenciaban inundaciones en los kilómetros 0, 1, 20 y 21 de la carretera panamericana. En los primeros kilómetros, el desbordamiento de tanquillas agravó la situación, imposibilitando el tránsito vehicular. Asimismo, en las adyacencias del kilómetro 21, se formó una laguna que dificultó la circulación en dirección a San Antonio de los Altos. El gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, confirmó la ocurrencia de lluvias de moderada fuerte intensidad en la entidad, especialmente en los altos mirandinos. Reportó anegaciones en varios puntos de la carretera panamericana, incluyendo las inmediaciones del centro comercial La Cascada y la urbanización El Picacho. Vecinos de la avenida Víctor Batista, de la vía San Pedro de los Altos, alertaron sobre el incremento del cauce del río San Pedro, el cual alcanzó el nivel del puente a la altura de Malpaso. Ante esta situación, autoridades regionales activaron equipos de protección civil para atender la emergencia y brindar asistencia. Hasta el momento no se han reportado viviendas afectadas. Alberto Rebeto, Noticias Benevisión. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desmanteló campamentos de minería ilegal en el estado de Amazonas. A través de sus redes sociales, el comandante estratégico operacional de la FAN, Domingo Hernández Lares, alegó que dicho campamento había sido instalado por grupos delictivos para la depredación del medio ambiente. Informó que el campamento fue encontrado por los efectivos militares mientras ejecutaban labores de patrullaje y protección del medio ambiente. El comercio en la capital, Zuliana, se encuentra activo, al igual que el transporte público. Las avenidas Bellavista, Delicias y Cinco de Julio este martes lucieron con afluencia vehicular y el servicio del transporte público activo como de costumbre. En el casco central, el comercio también estaba operativo, aunque vendedores reportan que apenas se están reactivando las ventas. El jueves ya empezó la gente a salir normalmente y gracias a Dios estamos trabajando como Dios quiere que estemos. El movimiento ha estado lento hasta ahorita, pero poco a poco nos vamos reencontrando otra vez con el movimiento y las personas van bajando poco a poco al pasaje pectoral Callejón de los Pobres. El año pasado fue mejor económicamente en venta. Han ido disminuyendo poco a poco, pero en nombre de Dios todo va a mejorar. Sí, poco, pero están viniendo a comprar, gracias a Dios. Hasta los momentos, ayer se vendió bien, pero hoy sí, hasta un poquito mal, pero hay días buenos, hay días malos. Además informaron que están retomando el horario regular en los negocios. Hasta las cuatro o cinco de la tarde. Mientras hay gente, estamos aquí trabajando. No, hasta las seis, seis y media. Aquí hay gente que trabaja un poquito más tarde. Comerciantes esperan que para la segunda quincena del mes de agosto se reactiven por completo las ventas, sobre todo con la temporada escolar. Desde el estado de Zulia, Llenizoto, Noticias, Benevisión. Autoridades en el estado de Monagas aseguran que más de 4.700 unidades de transporte público se encuentran funcionando con normalidad. Alberto Rodríguez, autoridad única de transporte en Monagas, precisó que todas las rutas están prestando el servicio garantizando la movilidad de los usuarios. En el municipio de Maturín tenemos aproximadamente 2.700, 2.800 unidades operativas, de las cuales laboran normalmente entre el 70 a 75% diariamente. Esto es por el rol del reloj del suministro de combustible, lo cual no determina que solamente laboran entre el 70 y el 75% día. No da garantía de que todas las rutas estén servidas. Informó que no existe aumento de pasaje y que hay libre movilidad de las unidades en toda la geografía monaguense. El trabajo que se ha venido realizando con los diferentes organismos de seguridad para garantizar que puedan tener libre tránsito en las vías públicas se ha desarrollado con total normalidad y hemos visto cómo ha fluido tanto el suministro de combustible como el cumplimiento fiel de cada una de las rutas. Se hizo un sondeo para verificar que no hubiera ningún tipo de incremento o abuso de algunos transportistas y las líneas que se encuentran organizadas y con la permisología pertinente están cobrando el tabulador que le corresponde a cada uno de ellos. Rodríguez instó a los usuarios a denunciar cualquier irregularidad en el servicio en las oficinas dispuestas para tal fin. En Monagas, Luis Bustamante, Noticias Benevisión. Y más de 200.000 feligreses asistieron a la misa pontifical por los 414 años del Santo Cristo de la Grita, patrono del Estado Táchira y de Venezuela. En 1610, con el terremoto de San Blas, que destruyó totalmente a la ciudad del Espíritu Santo de la Grita, los frailes franciscanos se fueron al campo de Tadea donde Fray Francisco ofreció esculpir una imagen, pero no lograba dar forma a su rostro. Tras días de largas oraciones, una noche oyó golpes en la gruta, se apersonó y vio la figura resplandeciente. 273 años después ocurrió el primer milagro, el 6 de agosto, y Monseñor Manuel Jauregui proclamó al Cristo del rostro sereno como patrono. Este año, en la celebración 414, Monseñor Mario Moronta hizo un llamado a la paz y a la unión y miles de devotos peregrinaron por 75 kilómetros hasta el santuario. La paz de Cristo destruye la división y siembra la unidad, aún en la diversidad. El Cristo de los milagros de la Grita es el hombre nuevo con el cual hemos aprendido a derribar muros de incomprensión, de retaliación y de venganza. Llevo aproximadamente como unas 10 horas caminando, más o menos, la tanque de las 2 de la madrugada. Vengo por la paz de Venezuela, la situación que está pasando hoy en día en Venezuela. Y por los enfermos que padecen de cáncer, ya que mi hija tiene 4 meses de este mundo por esa enfermedad. Vengo de las 4 de la mañana del Parque San Miguel, de San Cristóbal, rumbo al Santo Cristo de la Grita. Esta promesa la hago por Venezuela, por mis hijos, por mis oídos. Le pido al patrono del Santo Cristo de la Grita fuerzas en este terreno de ascenso, porque de verdad no es fácil. Autoridades declararon día de júbilo no laborable por los 414 años del Cristo del Rostro Sereno este 6 de agosto. La fiesta católica va de la mano con el progreso turístico del Estado Táchira. Desde hace más de ocho días ya hay peregrinos en las diversas montañas caminando. Para mí pensar es la muestra de fe más grande de todo el país. Y bueno, este año la FITBEN es en el Estado Táchira del 28 de noviembre al 1 de diciembre y también aquí la Grita va a ser un espacio también para el encuentro del turismo. En el mes de septiembre estaremos realizando el primer encuentro binacional Colombia-Venezuela que se estará realizando en San Cristóbal. El dispositivo de seguridad por los 414 años del Santo Cristo de la Grita se levantará el 10 de agosto. Posteriormente, los cuerpos de seguridad activarán uno nuevo a propósito del día central de Nuestra Señora Virgen de la Consolación de Tariva el 15 de agosto. En Táchira, Marineglot, Noticias, Benevisión. Hermoso peregrinaje donde los venezolanos demuestran su amor por su país. Hacemos una nueva pausa. Bueno, con esto al regreso les vamos a llevar más información del mundo del espectáculo en Estrenos y Estrellas. Y además... Conozca cuál es el deseo de Vin Diesel. Camila regresa con un nuevo disco en medio del éxito de Betty Lafea. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Noticias, Benevisión. Y es momento de revisar la información del mundo de entretenimiento que están en Nueva Estrellas. Y lo vamos a hacer con Vin Diesel quien una vez más expresó su deseo de venir a Venezuela y grabar alguna película en el país. El protagonista de Rápidos y Furiosos confesó que incluso su hija sabe que él quiere conocer el Salto Ángel. Esta sería la segunda ocasión que el intérprete de Dominic Toretto hace público su sueño de ir a la cascada más alta del mundo. Y Fefe es el nombre de la nueva apuesta de Dolce & Gabbana. Esta es una innovadora fragancia con la particularidad de que es para el mejor amigo del hombre, los perritos. El sitio web de esta casa de moda describe la fragancia como una obra maestra olfativa que presenta notas envolventes y cálidas con el toque limpio de las micle y los matices cremosos y amaderados del sándalo. Fue diseñada por la maestra perfumista Emily Copperman la inspiración para el producto que el mundo no sabía que necesitaba. Surgió del amor incondicional que Domenico Dolce, uno de los dos integrantes del famoso dúo de diseñadores, tiene por su leal perro Fefe. Cuando los usuarios adquieran la fragancia tendrán con ella un collar Dolce Gabbana para su mascota. Y Camila regresa con un nuevo disco que promete incluir sonidos nuevos e inesperados, así como Letras Poderosas. Mario, Samo y Pablo reaparecen con un álbum inédito en el que han trabajado arduamente para crear algo verdaderamente especial. Revelan que con las diez canciones no solo retornan a sus raíces, sino también dan un salto hacia el futuro. Algunas se han puesto en los primeros lugares de las radioemisoras como es el caso de Fugitivos, Diamantes y Amaranto y Corazón en Coma y cada uno de los temas aborda un capítulo específico en la vida de los artistas desde la pérdida y la libertad en las relaciones hasta experiencias personales que como aseguran ellos mismos son tratadas con absoluta sinceridad. En medio del éxito de la nueva temporada de Betty la Fea, los fanáticos de la historia tendrán la oportunidad de hospedarse en la icónica casa de la protagonista de la historia y así conocer de cerca cada parte del hogar de uno de los personajes más queridos y famosos de la televisión a nivel mundial. Pero también a charlar. Y este es el comedor de Betty, donde nunca puede faltar de ti. Camila Cabello se suma a la lista de artistas que quiere dedicarle tiempo a cuidar su salud mental y es por eso que tomó la decisión de hacer una pausa temporal de las redes sociales. Después de un mes de haber lanzado su cuarto álbum de estudio, la cantante confesó a sus fanáticos que necesita tomarse un tiempo fuera debido a un profundo dolor que ha experimentado y del cual no ofreció mayores detalles. Solo confesó que a veces siente que hay dolor en todas partes y aunque hace su mejor esfuerzo para estar presente para sus amigos es difícil porque se siente vacía y prefiere desaparecer. aseguró que solo se mantendrá alejada por un tiempo para poder enfocarse en su bienestar. Bad Bunny y Karol G vuelven a brillar como los más influyentes al estar en la lista de artistas con las giras más taquilleras. El puertorriqueño ocupa el tercer lugar con un promedio de taquilla en una sola ciudad de 3.816.973 dólares. Estos datos incluyen los precios promedio de las entradas a nivel mundial y los ingresos promedio por ciudad para cada artista. Mientras que la colombiana ocupa el puesto número 9 con un ingreso promedio por ciudad de 2.320.979 dólares. Industria de la música Bueno y amigos antes de finalizar la presente emisión de Noticias Benevisión vamos a invitarlos a descargar la aplicación Benevisión Play escaneando el código QR que tienen allí en pantalla o en las tiendas de aplicaciones móviles para iOS Android y servicios de televisión inteligente. Como siempre el aplicativo es gratuito hasta aquí la presente emisión de Noticias Benevisión otro nivel de la información. Dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas junto a ustedes Feliz noche para todos. Si te hubiera conocido seguramente estarías bailando estás conmigo no como amigos y yo te veo y no sé cómo actuar bebé para conquistarte que me pase en el manual espero lo que sea yo no me voy a quitar tengo fe que sos y todo un día me van a mirar yo me caso contigo mi nombre suena bien con tu apellido estoy esperando el primer descuido pa' presentarte como mi marido